Los aburre y todo, pero bueno, ¿qué te ha pasado? Gira la cabeza, y dos, ¿no juegas? Ya ves, y... ¿Vuelve a girar la cabeza? Se le olvida. Se le da un chaval. ¿A qué te lo acabamos? ¿Dónde está arriba? Allí, a la... ¿Dónde está? Bien, bien, bien. Aplausos. 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 ¡Eso es! No sé cómo no lo... ¡Vamos! ¡Vamos! No pongas uno bajito, el primero es porque te le pueden tirar por ahí. Ha mostrado la vida jugando al fútbol y todavía no hay gente jugando por el campeón. ¡Eso, cielo, cielo! ¡Eso! ¡Tira! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, claro! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Va, vay! Se va, se va, ¿eh? ¡Venga, va! ¡Venga, Carlos, bien! ¡Cóllate, vamos, cabalito! ¡Vamos, cabalito! ¡Estoy Miguel, estoy Miguel! ¡Llega, lega! ¡Ay, pues se la ha tragado! ¡Cago en la puta! ¡Buen juego! ¡Josbota! ¡Abraviva! ¡Qué va! ¡Qué juego! ¡Josbeta, Doné! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya está, ya está! ¡Millado! ¡Vamos, caballos! ¡Qué bien va! ¡Qué bien va! ¡Qué bien va! ¡Qué bien va! ¡Levanta la cabeza! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo hemos tragado eh! ¡Aguántale! 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 ¡A la balón! ¡Ruby! ¡Ruby! ¡No te atrasa el rango! ¡En la moral! ¡Buena, buena! ¡Suscríbete! 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 ¡Más rápido! ¡Bien! ¡Bien! ¡Me gusta, me gusta! ¡Soyle es el primer partido que juega de los tres que le quita! ¡Cuidado Pablo por hablar! ¡Salud! ¡Suscríbete! ¡No me jodas! ¡Hasta chupar! ¡Muy bien! ¡Ahí! ¡Hhí! ¡No pitao antes! ¡No pitao antes, eh! ¡No pitao antes! ¡No pitao antes! ¡No pitao antes! ¡Ya no para de presentar! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Volvimos! ¡Y al palo al otro! ¡Vamos! ¡Métete ya! Venga ahí, venga ahora Nos vamos a acordar de esto Ya está, ya está Aguanta solo, aguanta solo Tocala, 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 tocala Es que si no tocamos Míralo, míralo Arriba Arriba Quien la ayuda, quien la ayuda Quien la ayuda ¡Gracias! Mientras me paguen por culo... ¡Ya estás decimos que es! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Mira, mamá, que yo...! Por aquí, por aquí, por aquí... ¡Vamos! Tampoco... ¡Vamos! 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 ¡Relo! Ten l readingla, tu también. Opa... ¡Suscríbete! 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 Toca aquí, toca aquí. ¡Buenas luchas! ¡Buenas luchas! Si es que no es vuelta de balón coño ¡Buenas luchas! Y es que lo único que le saca así es Eeeeeeee es piste Tarjeta, ni siquiera ahora por desplazamiento Y ella va a pasar a la cara. Se sabe lo más que es correr por la gana. Entra a la gana. Corre y entra a la gana. Soy pente, ¿verdad? Soy pente. ¿Cuándo le va a ser la gente? ¿Qué será? Se lo deja a rumbo. Uno de esas cosas se lo deja a otro. Tú lo pensabas y lo demás ya que lo haga éste. ¿Qué pasa? De primeras a lo mejor te quedas un poco para donde se joden este tipo. Yo soy usted fraco. El otro sí. ¡Llano! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, chavales! ¡No protestéis, si no es aquí de al centro! ¡Vamos, carrasco, vamos! ¡Vamos! ¡Pero no protestéis, si no es aquí de al centro! ¡Vamos, chavales! ¡Para el tiempo, árbitro, ahora! ¡Vamos, chavales! Gracias. 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 ¡Uy! ¡Aquí conmigo! ¡Aquí conmigo! ¡Aquí conmigo! Salud ¡Aquí! Esta es... Si no da... ¿Quiere decir que no va a cortar la jugada? ¡Van ame! 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 3 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3 4 4 no hayas fuera como ha picado gómez sola ahora tiene que ir a poner ahora no lo voy a poner si, si tenía lo voy a poner eso no lo voy a poner eso no lo voy a poner no lo voy a poner no lo voy a poner va para abajo va para abajo ¿lo puedo dar al depo? no lo voy a poner a ver ahora el uno ese se saca en hombros también que parecía que se iba a comer en el mundo el uno no me jodas no me jodas la abuela que me salga de la boca joder da eso a tu padre madre mía yuli ahí está el ratoncito yuli no va el ratoncito yuli no le damos un pañuelo que me sale sangre que enjuagas en el baño mamá puede venir que me da yu yu que me sale sangre a la boca venga ¡Ojo! Felices de noche desde tu mira robert robert de cara robert mira robert Ya no, ya no, ya no. 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 Ya no, ya no. Ya no, ya no, ya no. Ya no, ya no. Ya no, ya no.